¿Cómo le puedo hacer para convencer? De las olas quiero tenerte. Que para ti te sigo, mi fantasía contigo. Susurrando en los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos juntamos y las miradas no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea. Ay, ay, algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química. Y te vi tan simpática. Te miraba tan exótica. Que rápido te jale pa' acá. Que para ti te sigo, mi fantasía contigo. Susurrando en los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos juntamos y las miradas no lo pueden negar. Que las cosas que pasen por mi mente y en mi habitación. Mujer, yo, yo, yo. Andate. Que llega el proceso de tus trajes a subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Que llega el proceso de tus trajes a subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue escuchándome. Yo te voy a dar puro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar. Oh, yeah. Fa. Ra-rao Alejandro. Ra-rao. Farruko. Parigayao. The boy Jedi's. Ulb y Romey, Ulb y Romey. Dímelo, Elton. Fra Miami. Yaro. Bum, bum, bum. New York Entertainment. Calla Sensei. El Bon Faber Music Fabián Maril